Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar de alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maguellares Y que me cubra la tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar de alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido 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 Gracias por ver el video.